Copa previamente fría, vamos a ocupar cordelera Bienito por acá Vamos a ocupar culpa de maracujá Once y media Vamos a ocupar Hugo fresco de pomelo Una onza de jarabe simple Y ron de mango En este caso vamos a abacardino Tres onzas porque a nuestro cliente le gusta cargado Luego, para darle algo de cuerpo Utilizamos albúmena deshidratada Un toque alto Y un poquito Soltamos el piedito Ya para decorar, vamos a colocarle una naranita desidratada. Un toque de amargo a angostura. Y ahí tenemos, hay amazonas. ¡Y si tomas, no manejes!